Alerta que ella viene caminando Dicen que viene lleno de esperanza Que trae el corazón armado con la libertad Que viene decidido a la batalla Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina Alerta que su voz es como un rayo Que ha recorrido llanos y montañas Hace doscientos años que Caracas lo alumbró Y América Latina hoy lo reclama Alerta, alerta, alerta que camina Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena Es ver un país sin miseria, sin niños en la calle Una patria sin opulencia Pero digna y feliz Una patria amiga repartida entre todos Y todas Ahora con el corazón les repito Jamás defraudaré a mis compatriotas Y consagraré todo mi esfuerzo Con la ayuda de Dios Y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro A luchar por mi país Por esa patria justa Altiva y soberana Que todos soñamos Y que todos merecemos Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina Alerta, alerta, alerta que camina Alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina Alerta, alerta, alerta que camina La espada de Bolívar por América Latina El presidente no fue a los diálogos con la Conalle El presidente no asistió al pleno de la Asamblea Nacional Cuando estaba debatiendo el artículo 130 Cuando lo querían destituir El presidente no va ahora Que le están pidiendo respuestas y explicaciones Sobre el caso de María Belén La pregunta es ¿Cuándo va a ir el presidente? La pregunta es ¿El Ecuador tiene presidente? O como conversábamos ayer con ustedes Los que gobiernan son los que llevan uniforme Y el presidente Como bien decía una querida amiga mía ayer Es una percha donde se cuelga la banda presidencial En eventos oficiales únicamente ¿Cuándo va a ejercer su cargo Señor Lazo de presidente de la República? La Asamblea es del primer poder del Estado Y usted por segunda vez En menos de tres meses Ningunea la Asamblea Primero cuando le quisieron destituir Y usted no dio la cara Y mandó a uno de sus funcionarios A leer un documento Y hoy Que la Asamblea y el país Y la señora Elizabeth Otavalo Quien va a comparecer hoy Le preguntan a usted Y le piden a usted Explicaciones de lo que ocurrió Con María Belén En la escuela de policía Y usted tampoco va a asistir hoy presidente ¿Cuándo va a asistir presidente? ¿Cuándo va a estar presidente? En los temas que la ciudadanía le exige Que esté ¿Se va a dedicar únicamente A los eventos En donde hace anuncios Como los de llevar a 20 niños Al Mundial de Qatar? ¿O va a atender únicamente A los periodistas De los medios incautados Que le hacen public reportajes Con música de fondo? Hacer lo que estamos haciendo Un gobierno honesto Que da ejemplo A toda la administración pública Llevamos un año Cuatro meses En el gobierno No hay un solo Escándalo de corrupción No hay uno solo Que haya sucedido En los altos cargos Del gobierno Del Ecuador Esa es una manera De lograr Luchar contra la corrupción Y además Esa lucha contra la corrupción Nos está permitiendo Ahorrar recursos Para poner en orden La economía Lo cual es fundamental Es un tipo innoble Es capaz de decir cualquier cosa ¿No ven cómo nos ha engañado? Una doble moral O sea Cuando él pedía La revocatoria de mandato Era demócrata Ahora sí somos desestabilizadores Que pedimos la revocatoria de mandato Cuando nosotros Utilizamos el avión Presidencial O los dos aviones Ejecutivos Para trabajar día y noche Por todas partes del mundo Eran lujos socialistas Cuando él Lo utiliza Para pasear Entonces sí Sí tiene derecho Y así Le puedo seguir nombrando Sin número De contradicciones Entonces Engreído Innoble Mentiroso Corrupto Él me dice El corrupto a mí Bueno, ¿dónde están mis cuentas? Las cuentas a veces sabemos dónde están Antora Peito Que ha sido protegido Por toda la prensa Cómplice corrupta del país En Mónica me refiero Que ha sido protegido Por un Sinvergüenza Que funge de contralor Por un procurador No a fiscal cómplice Eso es otra cosa Pero el único corrupto No el único Pero los corruptos siempre Fueron ellos Usted cree que cinco años De persecución Cuando se han contratado A esta empresa Para seguir Ver nuestros movimientos Migratorios financieros Si fuéramos corruptos No hubieran descubierto Ya nadie puede creer eso A no ser Para pisar por el mundo En todo caso Eso demuestra La desesperación Con este sacrificio Y esta esperanza ¿Cómo será la vida Si se partió Para tratar nuevamente De ver a la pobreza Echando el arma Yo le recomiendo Que me había acusado De haber dado parte Del territorio nacional Para el narcotráfico Absurdos así ¿Qué cree que se puede dar parte Del territorio nacional Para el narcotráfico Donde está la fuerza armada Donde está la policía Debería ser cúmplice Tú del estado Es alfagozada Dice Ustedes también Me han calumniado Porque en Pandora Pepe Involucrado a mi familia Usted le ha involucrado Usted es culpable En Pandora Pepe ¿Qué? Y ustedes me acusaron De Ferio Abacar Usted es culpable De Ferio Abacar Y usted se enriqueció Con las lágrimas Nuestro migrante Le dijo todo Lo que tenía que decir Y esa conversación Acabó muy mal Usted ve La indecencia La inmoralidad De este pobre hombre Que cuando le conviene Si me llama Para tratar de que Lo apoyemos en el gobierno Que cuando le conviene Su prófugo Corrupto Las babosadas Que dice La inmoralidad De Ferio Abacar De Ferio Abacar De Ferio Abacar De Ferio Abacar Y usted se Encontró De Ferio Abacar La inmoralidad De Ferio Abacar De Ferio Abacar De Ferio Abacar Ustedes y ya Gracias por ver el video.